Amigos, una vez más sean bienvenidos a mi canal. Recuerden suscribirse para ver más contenido, más experimentos y la aplicación de estos nuevos materiales, que la verdad es que es una especialidad química, un desarrollo químico, una síntesis nueva, ¿verdad? Para empezar vamos a tener un vaso vacío, núcleo de lavanda y MD-30. Normalmente la lavanda que muchos compran no viene cristalina, no viene así de transparente, viene con un color amarillento. Ahorita vamos a entender por qué. Este es el MD-30, es un emulsionante para fragancias, un vehículo. Y aquí pues tenemos nuestra báscula apagada, vamos a prenderla, ya está en ceros. Vamos a hacer relación 1 a 1 para empezar, ¿vale? De ahí nos vamos a seguir a una relación 1 a 2, podemos estar en la báscula, ¿verdad? 1 a 2 y de esa relación 1 a 2 vamos a terminar en 1 a 3. Tenemos aquí una cucharita. Mi esposa muy probablemente va a ver el video y va a decirme ¿Por qué agarras mis vasos y por qué agarras mi cuchara, mi vida? Lo siento mucho, pero la ciencia tiene que progresar. Entonces vamos a pesar aquí una cantidad de lavanda. Vamos a suponer unos 20 gramos, ¿verdad? A ver, ahí está. Fueron 18. 19 me lleva. A ver... Es que quiero que sea un poco más para que visualmente podamos apreciar todo el efecto. Aquí ya son 24 gramos. Vamos a agarrar un trapito, un trapito de trabajo obviamente. Vamos a limpiar el núcleo. Aquí está, ya perfectamente limpio. Listo. Bueno. Ya tenemos limpio aquí. Y ahora, relación 1 a 1, 24. ¿A qué número debemos de llegar después del 24 al 48? Esto vamos a tratar de hacerlo rápido. Pero preciso. 34. Ok. Al 48 debemos de llegar. 42. Ok. Nos pasamos por 3 gramos. ¿Va? Ojo. ¿Qué está pasando aquí? Justo. Esto es lo que está comprobando que es un núcleo. Por eso quería hacer estas relaciones. Para que ustedes diferencien entre lo que es un núcleo y lo que es una fragancia terminada. Ustedes mezclan aquí, dan agitación y queda opaleciente. Aquí nosotros estamos comprobando que es un núcleo. Vámonos por el que sigue. 24 más 24 son 48. Más 24, 52. 72 debemos de llegar. ¿Vale? 68, 70. 73 llegamos aquí. Si ustedes se dan cuenta y logran apreciar, hacemos una agitación ligera. Y listo. La turbidez desapareció. Y aquí ya tenemos una fragancia lavanda. Lo que a ustedes les venderían comercialmente, empresas como, bueno, no quiero mencionar nombres, pero las empresas más conocidas. ¿Qué estamos haciendo aquí o qué queremos impulsar? Bueno, nosotros estamos vendiendo los núcleos. ¿Pero qué es lo que pasa? Que cuando tú transportas materiales, muchas veces estos materiales en una fleteada te salen, pues obviamente, mucho más caros. De lo que, pues no sé, deberías de pagar tú por el material justo, por el flete, costos de operación, etcétera. Yo te estoy invitando, si eres fabricante de insumos químicos, de fragancias, que nos apoyes a probar este vehículo. Este vehículo es una innovación muy distinta a propilenglicol, alcohólicotoxilado, nonilfenol, Twin 20. Digamos que es la revolución más allá de un Twin 20. Es el que le sigue. Antes pensábamos que era el sustituto de Twin 20. No, es el sucesor de Twin 20. Es lo que viene a quitar el Twin 20 del mercado y a fijarse como un diluyente por excelencia. Y si se dan cuenta, no es un producto viscoso el MD30. Vamos a apreciarlo. Para nada es viscoso. Tiene una viscosidad como la del agua, no más. No es tan espumoso como un Twin 20, un onilfenol, un alcoholólicotoxilado. Por lo tanto, en la fragancia no vas a encontrar espumas. Eso también es algo increíble. Independientemente de todo esto, ya estás en el mercado fragancero. Ya haces cortes con fragancias. Bueno, y por qué no probar este producto. Este producto, el tambo, viene de 210 kilogramos. Un poquito arriba de los 200 litros. O un muchito arriba de los 200 litros. Son 210 kilogramos que se van por tambo. Y el costo del tambo está en 7 mil pesos. Propil en glicol, Twin 20, alcoholólicotoxilado, nonilfenol. Te rebasa ese precio. ¿Por qué? Porque en nonilfenol puedes encontrar un precio de mercado negro hasta de 40 pesos, sí. Pero, híjole, tienes que comprar toneladas. Tienes que hacer mucho, mucho, mucho para llegar a un consumo óptimo. En este caso, con nosotros no. Hay empresas que te solicitan consumos mínimos en sus núcleos de fragancia para poder venderte el núcleo, que tú hagas el corte o, en su defecto, venderte un corte. Nosotros no. Nosotros, por núcleo, puedes llevar un litro de núcleo y cinco litros de MD-30. El MD-30 tú lo vas a utilizar, como acabas de ver, en una relación 1 a 2. En esa relación 1 a 2, tú ya hiciste un corte de fragancia. Utilizaste un 66.66% de MD-30 y un 33.33% del núcleo. Y van a decir, eso es muy poco. No, de hecho es bastante. Porque si tú comparas la nota del núcleo con respecto a la del corte, sí es ligeramente distinto. ¿Por qué? Porque cuando haces esta dilución, este corte, este proceso, revientas la fragancia. Es decir, el aroma explota. Cuando tú lo trabajas directamente el núcleo, un núcleo no huele tan fuerte como huele una fragancia. ¿Por qué? Porque viene, pues, el puro concentrado. El diluyente también se usa porque necesita reventarla y que salga ese aroma e intensificarlo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa si tú utilizaras un núcleo directamente en un multiusos, en un suavizante, en un detergente? También tienes que darle un proceso especial. En nuestros cursos, nosotros hemos enseñado a trabajar con Twin 20. Ahora, con Twin 20. Ahora, perdónenme. Esa parte no. Hemos enseñado a trabajar con MD 20, con MD 30. El Twin 20 es un material que tiene un costo promedio entre 70 pesos a 90 pesos masiva por kilo. Este material en específico tiene un costo de, sobre los 35 pesos por litro, porque se vende por litro, ya que es un diluyente para fragancias. Y, bueno, pues, aquí les dejo la muestra. Igual, este, yo creo que es un producto que sí viene a sustituir completamente el Twin 20 a los polisorbatos, porque el Twin 20 es un polisorbato. Este producto como tal, nosotros tenemos la molécula, diseñamos la molécula, pero esa molécula no está en ningún libro de química, en ningún lugar. Es algo que está completamente hecho por Kim y Jabones y por Kim de Especialidades Químicas, específicamente por su servidor, el formulador, pues, Antonio Oliveira, ¿verdad? Entonces, los invito a que se aventuren a dejarse de fraganceras que les dan un núcleo súper cortado, súper rebajado, que no explote el aroma, que tú lo metes a un producto y no te sirve, que son ridículamente baratas porque son ridículamente inservibles te invito a que cambies un poco la mentalidad, un poco la perspectiva. Te invito a que te unas al trabajo con los núcleos, a que te unas al trabajo del área de fragancias y te invito a que empieces a probar MD30. Te voy a hacer pruebas con MD20, te voy a hacer pruebas con QP10, que es sustituto de nonilfenol, y te voy a hacer pruebas con QS100, sustituto de, ¿cómo se llama? Debutil sello Solve. ¿Por qué les estamos dando el nombre de momento, de sustitutos? Porque estamos en el proceso de introducción al mercado, pero yo creo que no necesitan ser un símil de esos materiales. Tienen su propia energía, sus propias características, sus propias propiedades físico-químicas, que no tienen nada que ver con los materiales ya mencionados, que trabajan de una forma muy distinta, y que de verdad, de verdad amigos, es una innovación 100% mexicana, es talento nacional, y es desarrollo nacional. Algo que en México, el fabricante número uno de productos de limpieza, está haciendo algo que es tecnología orgullosamente mexicana, y que si tienes esa oportunidad de trabajar tecnología china, tecnología, no sé, alemana, tecnología nacional, también te des esa oportunidad de trabajar esta tecnología mexicana que viene a revolucionar el mercado. Me van a preguntar, ¿esto tú ya lo estás vendiendo en el mercado? Sí, al día de hoy hay tres empresas en México, estamos por abrir una cuarta empresa en Ecatepec, una quinta en Celaya, Guanajuato, y estamos por retomar una sexta aquí en Ciudad de México, pero ¿de qué depende mucho? De que hagamos un acuerdo comercial óptimo, porque este material viene a revolucionar completamente el mercado. ¿sale? Ahorita estamos a tiempo de comprar un 35 pesos por litro, hacer un acuerdo comercial con el fabricante, el único fabricante a nivel nacional, y poder ir a un nuevo nivel de trabajo. Los invito a que compartan este video con sus amigos, con las personas que fabrican, con los formuladores, con los diseñadores de fragancia. Este es un vehículo ideal para fragancias, ¿vale? Que tengan excelente noche, gracias por verme en un video más de Quimijabones y Quim de Especialidades Químicas. Hasta la próxima.